Hola, soy Alan Johnson y esto es mi píldora informativa para el Congreso sobre Economía Social, que fue hospedado por economistas sin fronteras en la ciudad de Madrid hace más o menos un mes. Bueno, el Congreso tenía como propuesta central este concepto de la economía social. Ahora, ¿qué es la economía social? Bueno, la economía social tiene como objetivo una economía que aporte al bien social de los seres humanos y no a las ganancias de los accionistas o a la menoría súper rica. Esta economía, este modelo se plantea como alternativa al policrisis generado por el capitalismo y la economía. Este modelo económico dentro del cual vivimos actualmente. Hemos visto varias aportaciones a este concepto de la economía social. La más interesante, a mi parecer, trataba del crecimiento. En esta ponencia se ha identificado como que el crecimiento representa un culto. Hay una existencia en el crecimiento ante todo y esto es como un motor del capitalismo, del modelo económico dentro del cual vivimos. Y la ponencia ha mostrado tres formas dentro de las cuales esta insistencia representa una catástrofe para el ser humano. Bueno, en primer lugar, el crecimiento es una absurdez, sin sentido. Si nos matamos trabajando, si sacrificamos la mayoría de nuestras vidas al trabajo y al crecimiento, nos terminamos preguntando, ¿y eso para qué? ¿A qué nos sirvió? Si esta riqueza no generó ninguna mejora, ni nuestras vidas, ni las vidas de nuestros seres queridos y la comunidad como tal, ¿para qué ha servido alimentar al culto de crecimiento durante todas nuestras vidas adultas? En segundo lugar, nos ha señalado de manera muy contundente cómo el crecimiento supone un desastre ecológico, sobre todo la forma en la que el aumento de la producción supone un aumento del consumo y el desastre que sería el aumento constante. En tercer lugar, como que el crecimiento intensifica a las desigualdades regionales. Si el sur global se encuentra explotado por sus recursos naturales, pero estos recursos, una vez extraídos, van destinados a los países destruyados, esto solo tiene como consecuencias seguir plasmando la riqueza del norte global a costa de la pobreza extrema de los países del sur global. Entonces, el crecimiento también crea un mundo inestable y unos patrones de migración desde el sur global hacia el norte global. En vez de esto, la ponente ha defendido un modelo económico que se basa en la escala pequeña, la fabricación local, las cooperativas y otras propuestas para una economía más estable y más sensata. Este tema de las cooperativas es lo que a mí me interesa en particular, como que yo soy director de MyCoolClass, lo cual es una cooperativa de profesores online. Y lo que nos interesa a nosotros en MyCoolClass no es maximizar las ganancias, sino garantizar una vida digna, un bienestar para nuestros profesores socios y nuestras profesoras socias. Entonces, esto fue mi entrada a nuestro congreso, y bueno, quisiera agradecer a los organizadores y las organizadoras por su trabajo muy bien realizado, y espero que os sirva de algo este video. Hasta luego.